sigo caminando sigo caminando no quiero ir muy lejos de donde estamos muy importante y caminar, como a mi me encanta caminar, no se me hace muy difícil como les digo, para allá se está viendo más personas porque es para allá que se enfocan de muchos residentes, personas que tienen aparcamiento aquí en la ciudad o en otros países, por qué no en todo el área así que por aquí vamos, miren qué belleza miren qué belleza a mí me gusta desde la mañana y así después las 8, recomendado como hasta las 12 y después creo que de 4 a 6 puede uno coger su sol bien, la vitamina D muchas personas duran horas en una silla, en la playa, cuando se paran de ahí parecen camarones pero les gusta yo no soy de esas de sol y a mí así así no uy, por acá sí que hay gente, wow wow, wow estoy allá estoy aprovechando caminar un poco allá hay mucha gente, wow mucha, mucha mucha, mucha ya por aquí están estas cosas que ponen los hoteles estas carpas para los para los turistas eso si tú quieres una, tienes que rentarla creo que en el hotel te lo puede acceder, aunque creo que también son rentables porque aquí es suelta, dicen muchas, muchas, muchas personas que hay por aquí mucho, ya por aquí para allá está la cosa más encendida yo me devuelvo ahora de aquí para seguir caminando porque no me quiero ir muy lejos de donde estoy pero nada me sirve para ejercicio a la vez terapia y relax para despejar la mente para despejar la mente botar el estrés darle gracias a Dios por esta bendición sigo por aquí por estos lados no hay mucha, están bajando pero por allá hay bastante personas para allá, bastante gente bastante y los pajaritos también soleándose porque ellos no se quedan atrás aprovechando el solecito también ellos y yo disfrutándolo ayer cogí un poco de sol en mi casa y hoy gracias a Dios me tocó venir por aquí la gente se pone donde quiera a solearse voy ahora a quitarme el chalequito que tengo para coger un poco de sol porque ya está calentando aquí van la gente que trabaja en la playa ahí van y yo voy a poner a mí aquí para quitarme el chalequito para coger un poco de sol en el cuerpo que hace falta ay qué rico está aquí aquí está este pedacito mira toda la caseta aquí la seguridad miren miren el letrero voy a ponerme aquí para para quitarme el chalequito y poner un poco de sol voy a cortar eso después de que grabo otro pedazo